Hoy estamos trabajando, seguimos con un reparcheo, desde ayer 19 de julio arrancamos un tercer turno, estamos trabajando desde las 8 de la noche hasta que terminó la labor en las vías principales. Entonces trabajamos con tres cuadrillas en todo el día y trabajamos hasta las horas de la madrugada para poder intervenir por los huecos que tenemos en la ciudad. Los presidentes tienen que ver lo que yo siempre les he dicho, es radicar una solicitud en la secretaría y obviamente pues tienen que entender que vamos haciéndolo al día a día, pero traemos muchísimas solicitudes represadas y hoy la ciudad con los fuertes aguaceros todos los días sufrimos deterioro de la malla vial. Entonces lo que tienen que hacer es acercarse a la secretaría y vamos florizando dependiendo de las necesidades de la ciudadanía.